Nuevo Making of, escena final Iglesia de los Sacramentinos. Son muchos elementos los que conforman esta escena. De esa manera podemos nutrir la composición logrando un ambiente mucho más interesante. Cada vez que impacta un rayo se pueden ver partículas o fragmentos del suelo. También hay un efecto de niebla constante que me ayuda a mezclarme en el entorno. Al igual que en la escena del portal, he utilizado la técnica de Chroma Key para incorporarme en la composición. Y como pueden ver, el presupuesto para el bastón fue increíblemente alucinante. Con un poco de creatividad podemos lograr transformar algo común en justo lo que queremos para nuestro proyecto. Este parque de diversiones se encuentra justo al lado de la plaza. Como quería incluirlo en la composición, lo que hice fue grabarlo de forma individual y luego, mediante máscaras, agregarlo a nuestra escena final. Por cierto, ninguna persona fue lastimada durante la realización de este video. O sea, peón 10 veces a tercer creando.